Pues aquí estamos. Hemos llegado ya a la isla de Capri. La famosísima isla de Capri en Roma. La más famosa isla de Roma. Y miren nada más y nada menos quién está ahí. María, vinimos en ese barco. Miren los alrededores, mi gente. Miren nada más cuántos barcos. Ahora nosotros vamos a tomar un barco aquí, uno más pequeño, que nos va a hacer un recorrido por diferentes lugares. Estamos en la isla de Capri, mi gente. Y ya ustedes vieron los alrededores. Ahora vamos a hacer un recorrido en un barco más pequeño. Vamos a ir a visitar unos lugares muy famosos y hermosos en esta isla. Vamos a seguir a nuestra guía y vamos a ver qué nos depara el resto del viaje. Miren esta belleza. La isla de Capri. Muchos de ustedes la han visto en las películas, en los documentales. Y aquí estamos nosotros, gracias a Dios, pues disfrutando de esta belleza. Sigan con nosotros. Sigan, sigan adelante, mi gente. Viviendo esta aventura de los diferentes países que hemos visitado aquí en Europa. Y la isla de Capri pues no se podía quedar. Así que seguimos, seguimos en esto.